Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida al canal. Mi nombre es Rodo Gianotti y la verdad tengo el agrado de presentarles un vídeo muy especial sobre el detrás de escena, todos los que fueron los preparativos, los conceptos que guiaron a la preparación y a la formación de lo que hoy es el comentario El Tesoro de David, en sus ya existentes tomos, el tomo 1, el tomo 2 y próximamente, en los años de trabajo que quedan, sacar el tomo 3. Y hemos tenido un tiempo con Eliseo Vila y Ana Romero, que son parte de la editorial Clie, esta prestigiosa editorial de España, donde nos han cedido un tiempo para contarnos lo que es el detrás de escena de la formación de ese comentario bíblico tan especial. Así que vamos a ir con el vídeo y espero que les sea de mucha bendición. En cuanto a lo que es El Tesoro de David, ¿no? ¿Cómo comenzó como proyecto? ¿De quién fue el proyecto? ¿Cómo comenzó en la historia? ¿Cómo fue el proyecto del primer tomo? Y luego avanzar en lo que sigue. El que quiera, ¿eh? No hay problema. Bueno, El Tesoro de David es un proyecto centenario. Realmente hace unos 150 años se publicó en inglés. Carlos Spurgeon hizo una edición en siete tomos. Y es un proyecto que le llevó 20 años de recorrer. Es decir, la primera edición de El Tesoro de David se finalizó, el último libro finalizó y se publicó 20 años después de que empezara el proyecto. Se empezó a editar en una revista inicialmente de forma devocional. Una editorial se interesó, se empezó a publicar volumen por volumen mientras iba saliendo el material y tardó 20 años en completarse. Terminó la edición en 1885, haciendo números pues ya hace más de 10 años, más de 100 años que terminó la edición en inglés. Como ha dicho mi padre, Samuel Vila, el fundador de la editorial, mi abuelo, era discípulo en segundo grado de Spurgeon y un enamorado de Spurgeon. Entonces, él utilizaba El Tesoro muchísimo para muchas cosas porque El Tesoro es una obra muy especial en tanto que recoge hermenéutica histórica de toda la historia de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia hasta la época de Spurgeon. Y luego hablaremos un poco más sobre qué es El Tesoro en sí mismo, pero el hecho de que sea una obra tan ecléctica y tan distinta a las demás, donde hay comentarios recogidos de distintas denominaciones, de distintos momentos históricos, de distintos predicadores que hablaban en distintas lenguas y que tenían puntos de vista diferentes sobre la interpretación de cada uno de los textos, a pesar de que se centraba en el libro de los Salmos, realmente comentaba toda la Biblia desde los Salmos. Entonces, mi abuelo utilizaba mucho El Tesoro para sus predicaciones, para su estudio, para su devocional, para muchas cosas y para él era un libro de cabecera. A pesar de que él se esforzó mucho en traer a la lengua española la mayor parte de libros posibles y los más útiles que tenían en inglés los pastores, El Tesoro siempre se quedó pendientes, porque es una obra tan extensa y tan difícil que él sí hizo una pequeña muestra, una traducción en dos tomos. Un resumen. Sí, un resumen. Él tradujo lo que más le gustaba de algunos comentarios, pero en realidad no llega a un 10%, estoy siendo generosa, un 5% de la obra original. Entonces, claro, eso también es normal en una época de dictadura franquista, de persecución religiosa. Él tenía que mantener a flote una editorial, mantener a flote las iglesias, fundó más de 50 iglesias en territorio español en tiempos de dictadura. Entonces, para él era muy difícil y además, pues sin internet, sin Google y sin traductores hacer una obra de estas características. Y se quedó en un cajón. Se quedó en casa, porque en la casa nosotros siempre hemos tenido tesoro, pero no se publicó. Luego, cuando mi padre tomó el reloj en la editorial como director ejecutivo, pues también, obviamente, la dirección ejecutiva no le permitió hacer eso. Y fue cuando se jubiló. Y aquí le pasó el testigo a mi padre. Cuando se jubiló en 2007, decidió que era momento de ponerse a trabajar de verdad y a traducir esta inmensa obra. Y no la ha traducido, también la ha ampliado. Bueno, en el año 2007, yo tenía ya 64 años, casi 65. Además, me detectaron una enfermedad en la visión, que me dijeron que tenía que estar en vigilancia un tiempo. Y dije, bueno, antes de que me quede sin visión, yo lo que tengo que hacer es cumplir el sueño que tenía mi padre, que es de tener una versión íntegra del tesoro de David. Este fue su sueño. No pudo haberlo cumplido en vida, pero fue su sueño durante toda la vida. Y en eso dediqué los últimos 12 años de mi vida. Yo no estuve 20. Yo he dedicado 12 para los dos primeros tomos y yo creo que me quedan un par o tres para el tercer tomo, que ya estoy avanzando. Pero la idea, a medida que me fui adentrando en el trabajo, me encantó de tal manera que dijo, esto no puedes limitarte en traducir. Esto hay que ampliar. Me di cuenta que, claro, Spurgeon, ya no mi padre en el resumen que hizo, sino Spurgeon en la obra original, pues tuvo muchas limitaciones. No citaba las fuentes, no cita de los autores, no había citas bíblicas, simplemente citaba el versículo de la Biblia porque todo el mundo lo conocía sin poner la cita donde estaba. Era difícil. Entonces yo fui subsanando todos estos defectos y ampliando y actualizando la obra con comentaristas del siglo XX. Y aquí utilicé grandes comentaristas del siglo XX, especialistas especialmente para aumentar un poco el aparato de notas lingüísticas, notas explicativas, porque a veces hay frases, citas que del siglo XVII, XVI son incomprensibles, serían incomprensibles si no hay una nota explicativa que dice esto quiere decir esto. Fui ampliando todo esto. Amplié también bastante la parte de patrística, que Spurgeon incluyó, incluyó, pero era relativamente limitada. Hoy en día tenemos mucho más y hemos podido ampliar más. Y yo, pues casi, para no abargarme, diría que en el caso del Tesoro de David, te decía antes que cuando mi padre fundó CLIE, decía que su sueño era poder conseguir que los pastores dispongan en español, en su propio idioma, de la misma riqueza de libros que tiene en inglés. Bueno, con el Tesoro de David te puedo decir que hemos superado con creces el sueño de mi padre. Pues los pastores en inglés no tienen aún ni de lejos una obra, un Tesoro de David actualizado, como los pastores tienen actualmente en español con esta edición. Yo estimo que en esta edición en español, la actualizada, entre los índices, la parte de la versión poética que hemos añadido, todas las notas a pie de página, y los índices al final, las introducciones y los índices, debemos estar, estimo, entre un 40% de obra original de Spurgeon y un 60% de obra en español íntegra, que no está disponible en ningún otro idioma, porque todo esto es trabajo de campo de esta edición. Bueno, yo incluido a Francisco Bacueva, José María Martínez, grandes comentaristas del siglo XX, también grandes especialistas, como Joaquín Krauss, uno de los más grandes comentaristas que ha habido de los autos, Luis Adonso Chequeo, también está incluido en los comentarios. Yo creo que ha quedado una obra que no me atrevería a decir todo sobre Vosaubos, pero no hay otro comentario sobre Vosaubos. Tan exhaustivo. Pero, además, no es un simple comentario a Vosaubos. Voy a decir esta frase. El tesoro de David no es simplemente un comentario sobre los salmos, sino que es como una gran puerta al resto del contenido bíblico. Bueno, por eso tenemos el subtítulo que tenemos, la revelación escritural a la luz de los salmos. Eso no aparecía en las ediciones en inglés, es un subtítulo añadido, exclusivo de esta versión en español, precisamente porque lo que hemos hecho ha sido no solamente identificar todas las citas bíblicas que aparecen, sino indexarlas al final y hacer el recorrido a la inversa. Que si uno quiere estudiar cualquier libro, cualquier prácticamente versículo o capítulo, capítulos todos de la Biblia, pero cualquier casi versículo del Nuevo Testamento o de cualquier libro de la Biblia, puede hacerlo a la luz de los salmos. Pero bueno, esto lo puede explicar mejor mi padre, que es el que ha hecho el trabajo de campo. Quizás primero hay que explicar que Spurgeon hizo una cosa muy singular, que ningún comentarista había hecho antes. Y es que, juntamente con su propio comentario a los salmos, transcribió, buscando en todas las bibliotecas de Londres que había en aquella época, inmensas bibliotecas como la de Museo Británico, la de Westminster, todo lo que se había publicado de los salmos, hasta desde la época de los padres de la iglesia, y fue extrayendo uno a uno todo lo que a él le pareció mejor. El Tesoro de David tiene citados o transcritos en estos momentos, y no está terminado porque estoy acabando el tomo 3, concluyendo el tomo 2, el Tesoro de David tiene 1.650 autores citados. Eso está muy pronto dicho. Citados y la mayoría transcritos. O sea, párrafos, trozos, que Spurgeon le pide. Esto es interesante. Pues agarró y lo transcribió en el Tesoro de David. Y claro, cada autor da un, a un versículo del Salmo, un enfoque distinto, y lo relaciona con otro versículo, o varios, distinto de la Biblia. Entonces, lo que yo he ido haciendo es recopilando todas estas citas, que están en un índice al final, del cual hablaremos después, y irnos juntando. Porque cada autor da un enfoque distinto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú tuvieras que predicar un estudio bíblico, preparar un estudio bíblico, o hacer una predicación sobre el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, Hechos 17, ¿tú irías a buscar un comentario en los Salmos? Probablemente no, ¿verdad? Irías a buscar un comentario de Hechos, o un comentario, como más un comentario de los Testamento. Bien, pues yo te puedo decir que en el Tesoro de David encontrarás más material para preparar un sermón o un estudio bíblico sobre el discurso de Pablo en el Areópago que en cualquier otro comentario a los Hechos de los Apóstoles. Hay 14 enlaces, en este índice de enlaces que hay al final, entre las palabras de Pablo, por citar Hechos 17, 27, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros proyectos han dicho. Sobre estas palabras de Pablo hay más enlaces de estas palabras. A versículos de los Salmos, 14 enlaces, por autores distintos que comentan las palabras de Pablo enlazándolas con un versículo de los Salmos. Por ejemplo, Juan Crisóstomo cuando dice sobre mí tienes puesta tu mano. Pero cada uno, cada autor enlace estas palabras con un Salmo y un texto de un Salmo distinto. Y además yo he añadido una nota, hay 14 enlaces sobre estas palabras, para que tengas una idea. Y hoy he añadido una nota explicando, ya que hay tanto material, cuando se cita estas palabras de Pablo, quién eran estos filósofos a los que Pablo cita, Epiménez de Nosos, Arato, según el caso. O sea que hay más material sobre, para comentar las palabras de Hechos 17-27 que en la mayoría de, no digo todos, pero en la mayoría de comentarios a los Hechos de los Apóstoles. Esto es el Tercero David. Y de estos enlaces hay, entre el tomo 1 y el tomo 2, falta el tomo 3, 20.000 enlaces. Desde Génesis 1-1 hasta Apocalipsis 22-21 tenemos 20.000 enlaces de cada versículo y en algunos casos, como te estoy citando este caso de Hechos, no es uno, son 14. O Génesis 3-5 son 25 enlaces diferentes. Hay 20.000 enlaces enlazando todos los versículos importantes de la Biblia con textos de los Salmos. Por eso yo digo que el Tesoro de David no es un comentario a los Salmos. Es un comentario a toda la Biblia vista a la luz de los Salmos. Porque va a ir enlazando toda la Biblia con textos de los Salmos. Porque en los Salmos está toda la Biblia, todo el mensaje entre la Biblia. Y se va enlazando versículo a versículo. Claro, es que eso tiene que ver con la naturaleza del libro de los Salmos. Es decir, el libro de los Salmos no es un libro que tiene una temática concreta, sola, unitaria, sino que es un libro que contiene de una u otra manera hay Salmos sobre la creación, Salmos sobre el éxodo, Salmos proféticos, todos prácticamente lo son, que hablan sobre los profetas o son proféticos. Hay Salmos repetidos en el Nuevo Testamento, en boca de Jesús, en boca de los apóstoles. Por tanto, comentar bien los Salmos a fondo realmente es comentar toda la Biblia. Pero es que eso es la naturaleza del libro de los Salmos. Por eso, en este comentario es tan especial y tiene tantos frentes. Porque no estamos comentando cualquier libro de la Biblia. Ningún libro de la Biblia es cualquier libro. Pero es que el libro de los Salmos es especial. No en vano está en el centro. No en vano está justo en mitad de toda la Biblia. Mira, la iglesia primitiva no tenía Nuevo Testamento. Solo tenía las escrituras judías. ¿Y dónde se agarró? A los Salmos. Leían los Salmos haciéndoles una interpretación profética de los Salmos. Porque en los Salmos vieron a Cristo. Los padres de la iglesia veían a Cristo hasta en los títulos de los Salmos. Indiscutidamente. Y te digo que esta interpretación de los Salmos les llevó a una cristología más simbólica que conceptual. Más ligada al Cristo en gloria sentado a diesta de Dios que al Cristo histórico. Como estamos hoy en día perdidos buscando el Cristo histórico. Y esto es algo que deberíamos tener muy en cuenta. Porque hoy en día hemos hecho muchas teologías sistemáticas. Estamos mucho por la doctrina, por la sana doctrina, por conceptos doctrinales. Pero hemos perdido la espiritualidad. Yo creo que deberíamos regresar a la iglesia primitiva e interpretar la Biblia no buscando los aspectos doctrinales. Que son importantes. No digo que no son importantes. Pero el sentido espiritual, el sentido emocional. La Biblia a la luz de los Salmos. Porque los Salmos son la parte humana de la Biblia. En los Salmos cuando uno ve los Salmos decía Atanasio que el lector y el escritor se funden en una simbiosis y el lector hace suyas las mismas palabras. Una lectura de la Biblia a la luz de los Salmos nos da una visión humana de la Biblia. una visión que penetra en el alma distinta. Y yo creo que fue precisamente esta lectura de la Biblia a la luz de los Salmos lo que dio a los cristianos primitivos la fuerza para poder afrontar y superar las grandes persecuciones que tuvieron. Yo creo que si el cristianismo evangélico tiene que superar la crisis de identidad denominacional y teológica que está viviendo en esa primera mitad del siglo XXI tenemos que hacer lo que hizo la iglesia primitiva leer la Biblia a la luz de los Salmos que es la parte espiritual y humana de la Biblia. Esto nos permitirá superar la crisis que tenemos y seguir el ejemplo de Sputcher porque somos muy denominacionales. Hola, yo soy Katy Si te gustó el video ponle me gusta y déjales un comentario Hola, yo soy Juanpi y acordate suscribirte al canal y activar la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Qué bien! ¡Los bendiga! ¡Muchísimo! ¡Chau! ¡Chau, chau!